Hola, bienvenidos al curso de Gestión Local y Desarrollo Profesional Docente. Tengo el honor de presentarles a Carmen Montesino, directora del Centro de Líder Evocativo. Bienvenida, Carmen. Ella es la directora del centro y tiene mucha experiencia en desarrollo profesional docente, ha escrito muchos artículos al respecto y bueno, ustedes van a poder leer algunos de ellos que están en el aula. Así que vamos a aprovechar de tener una conversación con ella para que nos aclare algunos puntos y podamos después discutirlos en un foro. Bueno, Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. Queríamos partir conversando un poco respecto de qué te parece a ti que aporta la Ley del Sistema de Carrera Docente, la Ley 20.903 en el contexto de esta reforma educativa. Bueno, yo creo que la ley es bastante amplia en el sentido de fortalecer la profesión docente, en particular respecto a la responsabilidad que tienen hoy día los líderes escolares de generar oportunidades de desarrollo profesional docente para los profesores. Creo que es un gran avance porque se reconoce que en las comunidades escolares existe experticia y que esa experticia hay que circularla porque necesitamos que toda la escuela sea de calidad y no necesitamos profesores aislados que son de calidad porque han tenido la iniciativa de seguir algunos cursos fuera del colegio, en la universidad o en otras partes. Por lo tanto, lo que permite la Ley de Carrera Docente al situar el desarrollo profesional en la escuela y entre pares es generar un aprendizaje colectivo que da mayores seguridades de que las oportunidades de aprendizaje que van a tener los niños no van a depender tanto de profesores individuales sino que va a ser un enfoque mucho más sistémico. Bueno Carmen, tú en el año 2003 escribiste el artículo Desarrollo Profesional Docente y Aprendizaje Colectivo que de hecho nuestros alumnos lo van a leer en este curso y han pasado 15 años desde que se publicó, pero a pesar de eso nosotros creemos que las características de programas de desarrollo profesional docente efectivos que tú señalas ahí siguen vigentes. ¿Por qué crees tú que se debe a esta vigencia aún de esto? Bueno, de hecho yo creo que justamente lo que hace la Ley es retomar esos principios de aprendizaje profesional que ya en el mundo anglosajón y en la literatura internacional se reconocían como mucho más potentes para fortalecer la calidad de la enseñanza y el aprendizaje profesional. Yo creo que Chile, no es que el artículo siga vigente, yo creo que Chile finalmente adopta una política que es mucho más consonante con lo que la investigación respecto al aprendizaje profesional nos señala. El aprendizaje profesional situado en el lugar de trabajo es algo que hoy día nadie discute como una mejor práctica. Es la idea que los profesores aprenden entre ellos y compartiendo prácticas. Es una idea que también ya está establecida hace mucho tiempo en la literatura. La idea que el aprendizaje profesional tiene que estar alineado con reformas y con los planes de mejora en la escuela también. Entonces cuando tú tenías planes de mejora que tenían una intencionalidad, tenías por otro lado profesores individuales tomando cursos fuera del colegio que podían o no estar alineados con los planes, era muy difícil generar este modelo de mejoramiento sistémico. Y sobre todo yo creo que todos estos modelos reconocen que el profesor tiene un conocimiento y ese conocimiento necesita ser sistematizado y amplificado para que no se vuelva una propiedad privada sino que más bien un bien que se comparte con una comunidad escolar que tienen un mismo propósito y una misma responsabilidad. Teniendo claro que el desarrollo profesional docente ahora tiene un foco más en lo local, como desde las escuelas tener esta claridad, ¿qué rol crees tú que debería tener lo territorial en este desarrollo profesional docente? Bueno, nuevamente el sistema educacional en Chile no va a mejorar porque tenemos cuatro escuelas buenas o cinco liceos estrellas. Va a mejorar cuando todos los colegios de un territorio sean de la misma calidad porque así las familias se pueden mover entre colegios y se cambian de barrio, por ejemplo, el niño no queda retrasado o muy adelantado respecto a sus compañeros. Por lo tanto, el enfoque territorial permite un mejoramiento sistémico donde avanza todo el sistema más que avanzar escuelas individuales que son más competitivas y hoy día pensando por ejemplo en los procesos de matrícula de niños, donde no hay selección, donde hay una especie de tómbola. Es más importante aún que haya un enfoque territorial para el desarrollo profesional docente porque tiene que haber un enfoque territorial para la mejora, cosa que si los niños no quedan en el colegio que la familia elige, la alternativa sea igual de buena. Comités locales necesitan primero hacer una propuesta que sea consistente con la propuesta que está en la ley de carrera docente. Lo que yo entiendo es que la propuesta no es que hoy día cada colegio contrata una ATE para que les venga a hacer capacitación de afuera, al contrario, es promover reflexión docente, indagación docente, promover formas de aprendizaje que, como te decía, rescatan y ayudan a sistematizar y amplificar lo que los profesores ya saben. Y la ayuda de un experto externo es solamente complementaria y en casos muy precisos porque no es que todo lo sepan los profesores y que todo se pueda reinventar. O sea, hay ciertos conocimientos que es mucho más eficiente leer un texto, que venga alguien de fuera a explicar una nueva metodología, etc. Por lo tanto, es esta combinación entre expertise externa y expertise interna lo que hay que promover de una manera que haga sinergia. Yo creo que si las actividades de desarrollo profesional locales no rescatan de manera sustantiva la visión de aprendizaje profesional que está detrás de esta propuesta de hacer un aprendizaje profesional situado, no va a tener probablemente el impacto porque va a ser más de lo mismo. O sea, va a ser nuevamente depender más del conocimiento externo que el conocimiento interno y ese equilibrio entre lo interno y lo externo permite continuidad e innovación al mismo tiempo. Entonces el desafío es apropiarse de este nuevo paradigma que está claramente escrito en el mundo. Claro. Y eso yo diría que es lo más difícil porque es efectivamente un cambio de manera de pensar, de creencias más profundas respecto a qué significa el aprendizaje ausente y sobre todo también tiene que haber una teoría de aprendizaje adulto a la base porque también estamos hablando con adultos. También muchas veces se tiende a pensar y que los cursos tratan a los profesores como estudiantes en circunstancias que ellos son profesionales y son adultos en una actividad de aprendizaje más sistemática. Para eso sería muy bueno que pudieran clarificar su teoría de acción respecto al aprendizaje de adultos. Por ejemplo, sería muy bueno que cuando hicieran, programaran las actividades, la contrastaran con saber cuál es la teoría de acción que está detrás de esta actividad y en qué medida esa teoría de acción en realidad es consecuente o no con la propuesta que tiene la ley de un aprendizaje profesional situado entre padres y colectivos. También yo creo que es importante que los comités locales también orienten el trabajo de los distintos establecimientos promoviendo el trabajo entre establecimientos. Por ejemplo, que los profesores, yo conozco una experiencia en Arica donde se formó una comunidad de práctica en un colegio, una escuela básica y esa comunidad de práctica se vinculó con la comunidad de práctica de otro colegio, en otra escuela básica y se visitaban mutuamente clases y se hacían retroalimentación entre padres, padres pero de distintos colegios, no solamente el mismo colegio. Entonces también a nivel territorial tú puedes promover el trabajo en red y promover que el aprendizaje no sea solamente al interior de la escuela, puedes hacer muestras locales, hay muchas formas en que tú puedes ir apoyando el nivel escolar que también redundan en un mejoramiento del nivel territorial. Yo creo que es un trabajo importante que pueden hacer los comitées a nivel territorial. Muchas gracias Carmen, muchas gracias por haber visto todo este video. Esperamos que les sea de gran utilidad para su desarrollo profesional como miembro de estos comités locales y nos vemos más adelante.